La princesa Leonor se prepara para graduarse y usar su mejor vestido de gala. La hija mayor de los reyes de España está a punto de salir del bachillerato y realizar su fiesta de graduación. La princesa Leonor tendrá una elegante y significativa ceremonia para la cual tendrá que desempolvar uno de sus mejores vestidos de gala. La princesa Leonor se prepara para abandonar Gales. Este fin de semana, para ser más precisos el 20 de mayo, la princesa de Asturias abandonará la escuela en Gales en la que estudiaba el bachillerato, la UWC Atlantic College. Y según han revelado medios de comunicación extranjeros, se espera que sea un momento muy especial para la familia real. ¿Cómo será la graduación de la princesa Leonor? No se espera que haya togas o birretes, pues los alumnos graduados usarán trajes y vestidos de gala, en su lugar. Se espera que la ceremonia se realice al aire libre, si es que el clima lo permite, pero también podría llevarse a cabo en uno de los auditorios del instituto. Lo que sí sabemos es que Leonor tendrá que desempolvar uno de sus mejores vestidos, porque quizás no vuelva a usar nada glamoroso en un largo tiempo, pues después de esta elegante ceremonia, tendrá que empacar sus cosas para iniciar su entrenamiento militar en la Academia Militar de Zaragoza tras unas breves vacaciones. Asimismo, la futura reina de España podrá estar acompañada de cuatro personas cercanas a ella en su graduación. Y según los reportes de los medios españoles, asistirán los reyes, la infanta Sofía y doña Paloma Rocasolano, mamá de Leticia, para echarle porras y celebrar junto con ella este gran triunfo académico.